¡Suscríbete al canal! Te pongo a ese ser amado, a las malas o a las buenas, no más es que usted me diga quiero ese hombre, usted hombre, quiero esa mujer, así va a ser, claro, no como se lo estoy diciendo sino con un proceso, entre 10 a 15 días, lo que usted esté necesitando, únicamente contárteme y yo le doy soluciones, no le voy a dar problemas sino soluciones, verdaderas soluciones con brujería real y verdadera brujería porque eso es lo que yo hago. Le retorno, le separo, le ligo un candado, ese ser amado, estás aburrido de vivir en esa vida miserable, falta de oportunidades, tengo procesos con la santísima muerte y con Lucifer porque le va a cambiar la vida, ¿sí me entiende? En lo económico, en lo sexual, lo que usted necesite, procesos de magia negra, roja, blanca, lo que necesite con tu brujo Marcos de León la solución la tiene en tus manos. Estos son procesos 100% garantizados donde usted va a ver, ¿sí me entiende? Donde usted va a ver los resultados porque con tu brujo Marcos de León las cosas son así. Los invito también a que me vean en la nueva página web www.brujomarcosdeleón.com en mis redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, por donde me quieran ver amigos o amigas, no tienen, no tienen excusa que es que no lo he encontrado, no amigo, tengo dos correos electrónicos, por donde ustedes quieran. Ahora, lo que me cuenten es totalmente reservado, nadie lo va a saber, aquí no sé filtrar información, cosas que si me entiende lo único que te va a dar es soluciones y garantías. Soy tu brujo Marcos de León, la solución a todos tus problemas, deja el miedo y cambia tu vida.